Primeramente es menester manifestar nuestra más profunda solidaridad con las víctimas del trágico accidente del Hospital Materno Infantil de la Delegación de Coajimalpa. Un hecho que vuelve a poner de luto nacional a nuestro país. Manifestamos nuestra solidaridad con todos los deudos y estaremos prestos para hacer lo que nos corresponda. Es un gusto estar hoy aquí, en Baja California Sur. Un gusto atestiguar el gran trabajo de nuestro gobernador, Marcos Covarrubias. Tengo muy presente que hace un lustro, nuestro partido aquí tenía una presencia vigorosa, pero casi testimonial. Era fuerte, de un panismo robusto, pero no muy extendido. Y hoy, después del liderazgo de nuestro gobernador, de sus senadores, de sus diputados, de su alcalde, el Partido de Acción Nacional es, en Baja California Sur, la primera fuerza electoral. Y esto se debe al gran liderazgo y al gran trabajo tuyo, gobernador, y te lo quiero reconocer a nombre del partido. Muchas felicidades. Y este trabajo, sin duda, sin duda merece, requiere ser consolidado y continuado. El PAN tiene, en este grupo parlamentario, a un precandidato para la gubernatura, que estoy seguro que tiene todo el perfil gobernador, para seguir continuando esta labor de fortalecer la infraestructura física y humana de este hermosísimo Estado. Un saludo a nuestro gran amigo, Carlos Mendoza de Aviso. También, quiero reconocer la presencia y el trabajo de nuestros gobernadores que hoy nos acompañan. Gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, gracias. Que también, gobernador, hiciste la odisea de ganar por primera vez el Estado para el PAN. Nunca antes, aun cuando habían sido arduas las luchas, se había reconocido un triunfo. Y gracias a este trabajo y a este liderazgo, hoy el PAN está en posición fuerte para refrendar la gubernatura para Acción Nacional. No me cabe la menor duda que esto se debe, gracias al trabajo que has encabezado, gobernador, y te reitero nuestro reconocimiento. Cruzó nadando aquí el charco, ¿verdad? El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, es un caso similar. Un caso que sirve como testimonio material del progreso que puede tener un Estado tan hermoso como el de Puebla, con un gobernador líder en inversión, en crecimiento, en obra pública y en obra social. Y también, hoy el PAN está como nunca posicionado como marca, y esto no se debe más que reconocer que en mucho ha sido gracias a la labor de nuestro gobernador, Rafael Moreno Valle. Muchas felicidades, gobernador. Guanajuato es bastión panista. Guanajuato lleva desde 1991, si mal no me equivoco, siendo gobernado por el PAN. Y hoy está encabezado su gobierno con un gran líder, Miguel Márquez Márquez, un hombre querido, apreciado por su trabajo, por su cercanía y su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y hacer el testimonio viviente de lo que es el PAN en el gobierno. Bueno, hoy esto nos permite estar en una situación y ya parece estribillo, pero el PAN está fuerte no sólo para refrendar los triunfos que ya tenemos, sino incluso para seguir creciendo. Como estoy seguro que será el de la Alcaldía de León, Guanajuato, que se podrá recuperar gracias al gran proyecto de unidad que se ha podido construir en la persona de Héctor López Santillán. Pero también quiero reconocerte, gobernador, todo ese trabajo porque ponen muy en alto la marca PAN y hoy el PAN en Guanajuato está con los créditos a la alza. Muchas felicidades por tu labor. Gracias. Quiero saludar y felicitar a las senadoras y a los senadores porque ustedes ya pasaron a la historia, sin duda, por ser la legislatura de mayor calado reformador en la Constitución política. Con estas diez buenas reformas, algunas sé que hay déficit, algunas quedaron insuficientemente cubriendo las expectativas, pero mayoritariamente son pasos en la dirección correcta. Y también con la misma fuerza y vehemencia oponerse a esta reforma fiscal tóxica que aprobó el PRI con el PRD. Bienvenido, senador Carlos Mendoza. Muy bien, ¿cómo dicen en Yucatán? ¿Cómo dicen en Yucatán? Achucaditos. Vamos achucaditos. Quiero agradecer también y reconocer el gran trabajo de un gran panista legislador y hoy coordinador de los diputados federales del PAN, Ricardo Anaya Cortés, quien también comparte estos méritos de haber empujado estas reformas y que hoy tiene una gran responsabilidad junto con todos ustedes, que es defender a piedra y lodo la propuesta, la iniciativa de gran calado de un sistema nacional anticorrupción. Bienvenido, Ricardo. Mucho éxito en esta labor. El gobierno federal, mis amigos, ha generado algo que quiero denominarle un boquete inconmensurable a la confianza de la ciudadanía, producto de sus tenebrosas adjudicaciones de obras multimillonarias a sus proveedores cuates, enturbiados por acusaciones de graves conflictos de interés y casas millonarias adquiridas en formas, tiempos y condiciones que alimentan la sospecha pública. Hechos que en cualquier país del mundo, en cualquier democracia, hubiera generado la destitución de todos los funcionarios implicados, en nuestro país estos actos no merecen mayor respuesta de parte del gobierno y de sus funcionarios que una simple declaración mediática. por eso, desde fuera, vergonzosamente les tienen que decir que no entienden, que no entienden. Y esta es una frase lapidaria, contundente. No les ha caído el 20. No le dan el golpe a la dimensión del problema. Creen que una sola aparición pública supera este gran déficit de credibilidad y de confianza cuando es el gran monstruo que está flotando en el ánimo nacional y está enturbiando el clima preelectoral en que vivimos. Por eso, este déficit de credibilidad hace que la pretendida verdad histórica, como ha sido anunciada, del caso Ayotzinapa, no alcance a ser más que una mini verdad oficial del gobierno federal que aún no llega ni siquiera a ser una verdad jurídica. El PAN quiere redoblar su compromiso con la sociedad para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr que esto cambie. Y el primer paso es aprobando el Sistema Nacional Anticorrupción en sus términos. La agenda está clara y la responsabilidad de nuestro partido ante los ciudadanos es atender sus demandas. Y el combate frontal a la impunidad, a la corrupción y a los privilegios es parte de esta gran demanda ciudadana. Por esta y otra razón, los ciudadanos están ficando hoy sus esperanzas en que nuestro partido sea esa fuerza política que corrija el rumbo que nos está llevando este gobierno. Los ciudadanos están ficando sus esperanzas de que sea nuestro partido la fuerza política que pueda ganarle al PRI en estas elecciones. Por primera vez en 75 años de historia. Empezaremos un proceso electoral en el que se disputarán nueve gubernaturas y en todas el partido es altamente competitivo. Esto no era una realidad en el pasado reciente. Y cuando hablo de altamente competitivo es el partido que tiene los mejores atributos pero también el mejor posicionado electoralmente. Por lo menos en ocho de estos nueve estamos o arriba o abajo con un margen de un solo dígito. Y esto habla de que los ciudadanos están volteando al pan. Están volteando al pan con la esperanza de que seamos ese partido que le pare los tacos al PRI. Que le haga frente al PRI. Que seamos esa fuerza política que hemos sido históricamente y hoy hagamos posible un cambio de rumbo. De este rumbo al que nos está llevando el gobierno federal. Un rumbo cubierto por las tinieblas de la opacidad y también por severos abismos fiscales y financieros que se avecinan con la caída del precio del petróleo. Yo creo que el Partido Acción Nacional está en esta posición y que podemos lograr cumplirle a los mexicanos siendo esa fuerza que represente sus demandas. Y en esto quisiera hacer un simple comentario final. Nosotros estamos para atender la problemática de los ciudadanos. Los problemas internos de nuestros partidos son menores y supeditados a la agenda de los ciudadanos. Esto es lo que debe privar, lo que debe orientar nuestro trabajo. Yo creo que todos estamos en esta disposición y en esta voluntad y yo vengo a refrendar ese ánimo junto con todos ustedes. Son muchos los millones de mexicanos que están dependiendo de nuestras decisiones, de nuestras actuaciones. Pongámonos a la altura de estas circunstancias porque sin duda lo que estamos haciendo hoy ya está generando las condiciones de competitividad para consolidar estos triunfos electorales el próximo 7 de junio. Y los mexicanos y los ciudadanos también están confiando en que obtengamos un mayor número de diputadas y diputados para que nuestro próximo grupo parlamentario pueda obligar al gobierno federal a sentarse para revisar esta tóxica reforma fiscal. Y esto, estos son los problemas de los ciudadanos. Esto es lo que le está afectando a las empresas, a los trabajadores que les quitaron deducciones. Esto es lo que está impidiendo un crecimiento más robusto y una inversión más transparente. Por eso quiero felicitarlos y reconocerles por su labor y ofrecer todo el apoyo a las causas y a la agenda que ustedes establezcan como prioritario. El combate a la corrupción que se da en todos los espacios tiene que ser una agenda prioritaria del PAN. tanto en el gobierno de Chihuahua como en el gobierno de Veracruz como en todos los casos que se han venido detectando en el Estado de México, Hidalgo, etc. El PAN tiene que ser un aliado de la transparencia y del combate a la impunidad. Es allí donde nos quieren ver los ciudadanos. Es allí donde quisiera que todos estuviéramos unidos por encima de nuestras diferencias. Muchas gracias.